Ambos grupos contienen pues a los mismos conceptos, ¿no? El primero de ellos ya habíamos visto en las clases previas correspondiente a todo el tema de la planificación, el segundo que corresponde a la organización, el tercero que van a ver es el de dirección o ejecución, le llaman otros, y el último, el cuarto, es el de supervisión y control. Entonces, el día de hoy nos vamos a abocar a tocar los puntos más resaltantes del componente que se refiere a la organización, ¿ok? Estos son los tópicos que vamos a tocar, vamos a ver un poco la definición sobre lo que es organización, ¿no? Cuál es la importancia de esta organización dentro del ciclo administrativo, conceptos como el de división del trabajo, tipos de organización, tipos de estructura, vamos a tocar brevemente lo que es un organigrama, ¿no? Y conceptos como los que son poder y autoridad, que se tratan siempre en estos temas de organización, aunque existen tratados completos sobre lo que es el poder y la autoridad dentro de las organizaciones. Entonces, como definición podríamos decir, pues, que una organización va a consistir en el diseño y determinación de las estructuras, los procesos, los sistemas, los métodos, procedimientos tendientes a la simplificación y optimización del trabajo. Entonces, todas estas... ¿Sí? Doctor, disculpe que lo interrumpa. Sí. Creo que no están pasando las PPTs. ¿No están pasándose las PPTs? Ahora sí, recién la estoy viendo. Recién la está pasando. No sé si me pasa a mí o a mí. A ver. A ver, voy a cambiar. Está en modo presentación, doctor. ¿Se cambió? ¿En qué lámina estoy? Está en la lámina 3, doctor. En definición. Recién está en la lámina 3, doctor. A ver. Pero no está en modo presentación. No está en modo presentación. Ok. A ver, vamos a volver a... Voy a salir y volver a conectarme. ¿Sí? Ahí, ¿qué se ve? ¿Mi escritorio? Sí, doctor. Ahí se ve la lámina. Sí, se ve, doctor. A ver, vamos a ponernos en modo presentación. ¿Qué es lo que se visualiza? Está en modo presentación, pero la lámina se ve chiquito. Se ve en pequeño. Ok. Vamos. Vamos a poner esto nuevamente aquí. Debe colocar compartir pantalla. Sí, es lo que estoy poniendo, pero me comparte mi otra pantalla, no me comparte la principal. Vamos a ver nuevamente. ¿Ahí se ve la definición? Sí, doctor. Ahora, ¿qué lámina se ve? Importancia. Ya, ok. Ahora sí. Ya, entonces. Continuamos entonces nuevamente. Entonces, el propósito de todos estos puntos que se tocan dentro de una organización, básicamente, es el de hacer el trabajo más eficiente, que el trabajo sea más simple. Entonces, se generan herramientas, se determinan estructuras, procesos para hacer más ágil el trabajo y que la organización pueda ser más productiva. Ese es el fin. De otras palabras, podemos decir que lograr el funcionamiento de la empresa resulte sencillo y que los procesos sean fluidos para quienes trabajan en ella, así como para satisfacer a los clientes. Recordemos que la empresa se mueve en base a la venta del servicio. Y a quien tenemos que tener satisfecho siempre cuando vendemos un servicio o un bien es al cliente. Si el cliente no está satisfecho con nuestro trabajo, simplemente cruza la acera y se va a buscar a otra empresa. Salvo algunos tipos muy particulares de empresas que producen bienes o que son muy escasos o que no tienen un tipo de sustituto. En salud, por ejemplo, un bien que no tiene sustituto, podríamos decir que es la insulina para los diabéticos. Los diabéticos insulino dependientes, si no tienen su insulina, simplemente fallece. Y no importa si la empresa se demora en fabricar o es ineficiente, el paciente con esa enfermedad siempre va a necesitar comprar esa insulina. Entonces, en esta etapa de organización se deben definir áreas funcionales, cuáles van a ser la estructura de la organización, cuáles van a ser sus procesos, cómo van a ser sus sistemas, cuál va a ser la jerarquía, quiénes van a dirigir a quiénes para el logro de los objetivos de la empresa. Así como los sistemas y procedimientos mediante los cuales se va a ejecutar el trabajo. ¿Cuál es la importancia entonces de la organización? La organización implica múltiples ventajas que fundamentan la importancia de desempeñar las actividades de manera eficientemente con un mínimo de esfuerzo. ¿Cuáles son estas ventajas? Por ejemplo, reducir los costos y mejorar o incrementar la productividad. Reducir o eliminar también la duplicidad de funciones. Establecer la arquitectura de la empresa. Simplificar el trabajo. Entonces, son muchas de las cosas que se tienen que hacer. Si eso lo llevamos, por ejemplo, al campo de la salud. Duplicar trabajo. Hace poco, por ejemplo, en una entidad de salud, conversaba con una colega y me decían que habían generado un proceso, esta era una entidad pública, por el cual una serie de expedientes eran primero revisados por un personal administrativo que tenía que verificar si el expediente tenía todas las hojas, tenía el documento de identidad del paciente, tenía todos los formatos correspondientes para que ese expediente pudiera ser luego alcanzado al médico. Luego de que esa persona se demoraba aproximadamente unos 20 o 30 minutos, recién le generaba un código de atención a ese expediente. Y luego ese expediente era trasladado por el mismo aplicativo al médico, donde el médico tenía que nuevamente volver a revisar la misma información. Contrastaba el DNI, los documentos, los formatos, para que el médico recién dictamine si aprobaba o no aprobaba el pedido. Ese proceso en la entidad es ineficiente. ¿Por qué? Porque tengo a dos personas haciendo lo mismo. O sea, tengo un personal técnico al cual le pago una remuneración mensual por hacer algo que el médico está obligado a hacer. Porque el médico finalmente va a ser quien autorice o no autorice un pago en relación a ese expediente que presentan. Entonces, ¿para qué tengo un personal técnico que me haga esa misma labor? Está duplicando labores. Me está generando sobrecostos a la entidad. Y es ineficiente. Genera más tiempo para que pueda ser aprobado un expediente. Me genera sobrecostos porque hay que pagarle a un trabajador técnico por hacer algo que el médico también lo está haciendo. Y que está obligado a hacerlo dentro de su proceso de evaluación. Entonces, es importante que el trabajo sea simplificado. Es importante que se eviten las duplicidades, como les acabo de mencionar en este caso. ¿Qué procesos tiene la organización? La organización va a estar constituida básicamente por dos etapas. El primero de ellos, el de la división del trabajo. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo nos vamos a dividir el trabajo? Y a continuación vamos a hablar de ello. ¿Y cómo va a ser la coordinación? ¿Cómo se van a coordinar todas estas diferentes estructuras o procesos para poder generar un bien o una actividad dentro de una organización? Entonces, cuando hablamos de división del trabajo, es la delimitación de las funciones. ¿Qué es lo que me toca a mí? ¿Qué es lo que le toca a mi compañero de trabajo? Y así sucesivamente. Con el fin de realizar las actividades con mayor precisión, eficiencia y especialización. Mediante la simplificación de los procesos y del trabajo. Acuérdense de eso. Siempre debemos tratar de simplificar nuestras labores. Es como en matemáticas, nosotros trazamos el punto con menor distancia para llegar del A al B. No debemos generar, para llegar al B no debemos estar buscando un punto C, un punto D que nos haga perder tiempo. No debemos buscar la forma directa de conseguir el objetivo. Entonces, para lograr esta división del trabajo tenemos que llevar a cabo una secuencia de pasos, que son los siguientes. Primero, describir cuáles son los procesos. Ese va a ser el primer paso en toda organización. Describir cuáles son los procesos básicos. En base a estos, también los macroprocesos o las funciones principales que se desempeñan en la organización. Como ya se mencionó, un proceso es la secuencia de etapas para realizar una actividad. Por ejemplo, la seguridad social tiene entre sus macroprocesos el proceso de atención de prestaciones de salud. ¿Pero será lo único que tiene la seguridad social? No. La seguridad social también tiene un macroproceso de aseguramiento. Y también tiene un macroproceso de prestaciones económicas y sociales. Entonces, estos macroprocesos normalmente están asociados a cuáles son los objetivos de la organización. Si hablamos de salud netamente, probablemente el macroproceso sea atención de salud. Y de ahí seguramente se dirán diferentes procesos. ¿Qué otra etapa tenemos? Definir las funciones más importantes de mi organización. Clasificar y agrupar las funciones también de acuerdo con los macroprocesos. Tenemos que establecer líneas de comunicación y de interrelación. Y definir también los microprocesos una vez que se han definido los macroprocesos. Se procede a organizar los procesos por departamentos o áreas de la empresa. Otro de los puntos importantes también que debemos tocar en lo que es organización, es el tema de la jerarquización. La jerarquización está definida como la disposición de las funciones de la organización por grado de importancia y autoridad. ¿Qué es más importante en la organización? Nosotros de repente diremos, pues, si somos un hospital, y yo me especializo en atención de urgencias y emergencias tipo Casimiro Ulloa, pues seguramente tendrá una gran importancia mi emergencia. Debo tener una buena sala de shock trauma. Seguramente tendré que tener un centro quirúrgico especializado para atención de emergencias. Pero de repente, si yo soy un primer nivel, ¿qué me interesará? De repente, ¿no? Tener fuertemente desarrollados mis consultorios de atención primaria, ¿no? Mis programas de, mis estrategias de TBC, TBIH, qué sé yo. Según mi organización, yo voy a hacer la jerarquización. Decir qué es más importante que qué. La jerarquización también va a implicar la definición de la estructura de la empresa estableciendo centros de autoridad y comunicación que se relacionan entre sí con precisión. Los niveles jerárquicos deben ser los mínimos e indispensables, ¿no? No debo tener excesos tampoco de niveles jerárquicos, ¿no? Se debe propiciar la creación de organizaciones planas, es decir, con los mínimos niveles jerárquicos. Y definir claramente el tipo de autoridad, ya sea de línea o de función o de staff en cada nivel. Cuando hablamos de tipo de autoridad, es decir, yo tengo un gerente y el gerente va a estar a cargo de tres, cuatro áreas que pueden ser subgerentes o pueden ser jefes de áreas, ¿no? Y claramente tiene que estar establecido ese gerente a quienes comandan, ¿no? Si hablamos de un hospital, pues estará el director, ¿no? De repente el director o el jefe de departamento. Tendré un jefe de departamento, de repente, quirúrgico, ¿no? Que tendrá a su cargo los servicios de ginecología, los servicios de cirugía general, de especialidades, ¿no? Tendré el departamento, de repente, de pediatría, ¿no? De repente de neonatología, a cargo de pediatría, ¿no? Y así nos podemos dividir, ¿no? Otro de los conceptos es el de departamentalización. Cuando hablamos de departamentalización, estamos hablando aquí de que esto se logra mediante una división, ¿no? Que permite a la entidad desempeñarse o trabajar con eficiencia. Para hacer una departamentalización, tenemos que seguir los siguientes pasos, ¿no? Primero, definir los procesos. Hay que hacer todo un listado de todas las funciones, ¿no? Clasificarlas de acuerdo a su similitud, ¿no? Ordenarlas en relación con su jerarquía, ¿no? Asignarles actividades a cada una de las áreas agrupadas, ya sea por departamentos o áreas funcionales. Especificar las relaciones de autoridad y responsabilidad entre las funciones y los puestos. Y establecer las líneas de comunicación e interrelación entre los diferentes departamentos, ¿no? Entonces, habíamos visto, pues, que esta departamentalización es la división o el agrupamiento de funciones y actividades en unidades específicas, ¿no? ¿En base a qué? En base a que son parecidas, a que son similares. El tamaño de existencia y el tipo de organización también deben relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas de una empresa. Es decir, si yo de repente tengo una empresa que tiene alrededor de 300 trabajadores, pues, seguramente mi organización tendrá, pues, unos 14 o 15 puestos directivos, ¿no? Pero si yo soy de repente una entidad como el Ministerio de Salud, que tiene alrededor de, qué sé yo, unos 10.000 trabajadores en Lima, no voy a funcionar, pues, con 16 funcionarios, ¿no? Tendré que tener por lo menos una centena de funcionarios, para dirigir esos 10.000 trabajadores, ¿no? Hablemos ahora, entonces, del concepto de descripción de actividades. Ya definimos los niveles jerárquicos en una organización y sus departamentos, y se va a requerir, entonces, definir de manera clara cuál es la labor y las actividades que tiene que desarrollar cada unidad de trabajo, ¿no? o puestos de trabajo en los diferentes departamentos o áreas, ¿no? Aquí, lo que se quiere es que se determine y se clasifique todos los factores y las actividades que son necesarias para desarrollar el trabajo de una manera ordenada. La descripción de actividades y funciones se realiza primordialmente a través de técnicas de análisis de puestos y de la carta de distribución de trabajo, el cuadro de distribución de actividades. Hoy en día, lo que las organizaciones tienen, por lo menos en el sector público, le llaman los famosos manuales de perfiles de puestos, ¿no? Los manuales de perfiles de puestos son aquellos documentos en donde las entidades asignan, pues, según el puesto de trabajo, la especialización, cuáles son las principales funciones que debe realizar ese trabajador, ¿no? Antes les llamaban los manuales de organización y funciones, ¿no? Los MOF, pero estos han sido reemplazados por ahora por los manuales de perfiles de puestos de acuerdo a SERVIR, que es ahora la autoridad del servicio civil que tiene que ver con todas las políticas de recursos humanos. Esto es para el Estado, les menciono. ¿Qué tipo de estructuras, entonces, puede tener una organización, ¿no? Dependiendo de las características y el requerimiento de cada empresa, se pueden usar diversos tipos de organización aplicables a la estructura por departamentos, ¿no? Las más usuales, por ejemplo, vamos a tocar algunas de ellas, unas cinco o seis, es la de la departamentalización de tipo funcional. Aquí lo que vamos a hacer es agrupar actividades que son similares, parecidas, en su función primordial para lograr la especialización y con ello una mayor eficiencia del personal. Este tipo es la organización más usual. Imaginemos que hay un director de finanzas, ¿no? Y que abajo tiene sus áreas de contabilidad, sus áreas de tesorería, el área de presupuesto, ¿no? Todas estas áreas son necesarias, son especializadas y funcionan para una dirección de finanzas, ¿no? Esta es una forma muy común, ¿no? Aquí otro ejemplo, por ejemplo, aquí podemos tener un gerente de la planta y que a su vez trabaja, pues, con diferentes gerentes que tienen que ver con el área de ingeniería, contabilidad, manufactura, recursos humanos, compras, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos con esta departamentalización funcional? Eficiencia, ¿no? A partir de agrupar especialidades similares, ¿no? Coordinación dentro del área funcional, es decir, como tienen un jefe común, todas las otras gerencias, es más fácil que coordinen, ¿no? Hay un alto grado de especialización, como ya lo mencionamos, ¿no? Disminuye también la comunicación, la mala comunicación entre áreas funcionales, ¿no? Como son parte de un mismo equipo, y disminuye también la visión limitada de los objetivos organizacionales, ¿no? Porque todas estas les responden a un solo gerente. Otro modelo de departamentalización es el de por productos, ¿no? Aquí lo que tenemos es es recomendable, por ejemplo, que las empresas que se dedican a fabricar diversas líneas de productos, ¿no? Esta departamentalización se hace con un producto o un grupo de productos relacionados entre sí, ¿no? Tenemos la gerencia de la planta, tenemos la división de aceites, la división de pastas, la división de galletas, puede ser una forma en que se organizan, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, acá, la de producto, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir especializarnos en productos o servicios determinados, lo que habíamos visto antes. Los gerentes también pueden volverse expertos en su industria, hay una cercanía con los clientes, se evita duplicar funciones y se disminuye la visión limitada de los objetivos organizacionales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos pues el sector de una empresa, Bombardier, ¿no? Y tiene su sector de tránsito, su sector de vehículos y su sector de productos, ¿no? Y cada uno de estos a su vez se va especializando en el tema al cual responde su objetivo, ¿no? El tránsito masivo, por ejemplo, tiene su división de tránsito masivo y su Bombardier Rotax, ¿no? La de vehículos utilitarios recreativos, hay una de productos recreativos, equipos logísticos, equipamiento industrial, Bombardier Rotax, pero todos responden al mismo objetivo de vehículos utilitarios y recreativos, ¿no? Otra forma es la de departamentalización geográfica o por territorios, ¿no? Aquí lo que tenemos es que cuando se usan, ¿no? Las áreas de la organización realizan actividades en sectores que están alejados físicamente, ¿no? O sea, no están dentro de la misma planta o cuando el tramo de operaciones y de personal es muy extenso y está muy disperso en áreas muy grandes se usa este tipo de departamentalización, ¿no? Sobre todo en el área de ventas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos una dirección de ventas en Latinoamérica, ¿no? Y podemos tener diferentes áreas, por ejemplo, una en México, una en Centroamérica, una en Brasil, ¿no? Es una forma, por ejemplo, los laboratorios se organizan de esa manera, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? De departamentalización geográfica puedo tener un vicepresidente de ventas en un lado, puedo tener a mi director de ventas en la región occidental, en la región sur, en la región central, en la región oriental, ¿no? Esto nuevamente me da mayor eficiencia y eficacia en el manejo de problemas específicos en las zonas, ¿no? Recordemos que no es la misma forma de vender probablemente de acuerdo a las regiones, ¿no? Satisface mejor, ¿no? Las necesidades de los mercados geográficos únicos evita duplicar funciones y disminuye la sensación de estar aislado, ¿no? De otras áreas organizacionales, ¿no? Aquí, para ver la departamentalización por clientes, ¿no? Consiste en establecer departamentos cuyos objetivos es servir a los distintos compradores o clientes, ¿no? Por lo general, implica en empresas comerciales y eso lo han visto ustedes seguramente, ¿no? En algunas marcas comerciales tienen su boutique especializada para caballeros y la misma marca tiene una boutique para damas, ¿no? Imaginemos venta de calzados, ¿no? Puedo tener yo mi área especializada o mi boutique especializada en calzado de caballeros, juniors, damas, niños, ¿no? Aquí otro ejemplo, ¿no? De departamentalización por cliente en los bancos, por ejemplo, banca comunitaria, puedo tener la banca empresarial, la banca institucional, la banca agrícola, los préstamos inmobiliarios, ¿qué ventajas tiene esta forma de departamentalización, no? Alienta el enfoque de necesidades según el cliente, ¿no? Se especializan en atención de acuerdo a las necesidades de cada grupo de clientes, ¿no? Da a los clientes la sensación de que tienen un proveedor comprensivo, ¿no? Desarrolla experiencia en las áreas de los clientes. ¿Qué desventajas puede tener? Bueno, puede ser difícil coordinar las operaciones entre las demandas de competitividad de los clientes, requiere gerentes y personal especializado en atención de los problemas de los clientes y es posible que los grupos de clientes no siempre estén bien definidos, ¿no? Este es un modelo de departamentalización por procesos o equipos, ¿no? Al fabricar un producto o proceso es fundamental en la organización que se creen departamentos enfocados al proceso o el equipo, ¿no? A la herramienta de producción, ¿no? Podemos tener ahí, por ejemplo, por procesos, ¿no? El proceso moldeo, mecanizado, electroerosión, acabado o en otra organización, ¿no? Por equipos de trabajo, ¿no? Tengo el proceso de cortadores de plasma, al proceso de control de número, al de proyector de perfiles, al de la pulidora, eso va a depender de la organización como quieran, este, como quieran trabajar, ¿no? A continuación, el de departamentalización por secuencia, ¿no? Aquí se utiliza por lo general niveles intermedios u operativos, es conveniente cuando por razones técnicas o económicas se requiere hacer departamentalización, ya sea por temas alfabéticos, numéricos o de tiempo, ¿no? Acá, por ejemplo, una producción puede haber por el, separo mi grupo por el turno matutino, el turno despertino, el nocturno, ¿no? Por ejemplo, en los trabajadores de construcción, ¿no? A veces las grandes obras tienen un turno de mañana, un turno de tarde, un turno nocturno, ¿no? Es una forma como se han departamentalizado el trabajo y cada turno tiene su propio, su propio equipo de trabajo, sus propios jefes, ¿no? O cuando se trata de áreas que manejan una gran cantidad de números o letras, ¿no? Por ejemplo, un departamento de cobranzas, ¿cómo me divido? Del cliente cero al mil, del mil uno al dos mil, del dos mil al tres mil, del tres mil al cuatro mil, por decir, ¿no? Es una forma como se pueden repartir el trabajo. Aquí, para ver la departamentalización de tipo divisional, ¿no? Es la última que vamos a tocar. Esta estructura, ¿no? Surge en la línea media de la estructura, ya que es aquí donde se forman las divisiones, ¿no? De trabajos que cuentan con autonomía para liberar, para liderar y coordinar diferentes procesos, ¿no? Dentro de esta forma de organización, también pueden existir otras formas de organizarse, ya sea hacia abajo como producto, funcional o geográfica, ¿no? Pueden darse en empresas muy grandes, ¿no? Ejemplo, Nestlé, la Johnson, ¿no? Tengo un presidente, tengo el presidente de una compañía como Infotec, y él tiene tres divisiones, ¿no? La división de publicidad electrónica, la división de automatización por oficinas, la división de realidad virtual, ¿no? Y a su vez, estas hacia abajo tienen otra forma de organizarse. Si lo queremos llevar al campo de la salud, podría decirles, por ejemplo, la seguridad social. El salud está dividido, pues, tiene su gerente general y hacia abajo él tiene tres divisiones. Tiene el gerente central de prestaciones de salud, tiene su gerente central de operaciones, tiene su gerente central de seguros y prestaciones económicas y tiene su gerente central del adulto mayor, ¿no? Cada una de estas gerencias a su vez tiene hacia abajo diferentes formas de organizarse. Por ejemplo, la gerencia de operaciones está dividida en base a territorios, ¿no? Tiene sugerencias en el norte, en el centro, en el oriente, pero si hablamos de la gerencia de prestaciones, la gerencia de prestaciones de salud está dividida no por regiones, sino está dividida en base a especialización. A especialización hay una gerencia normativa, una gerencia que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo, otra gerencia que puede tener con temas no recuerdo su otra gerencia. Y así, ¿no? En esta departamentalización divisional tengo tres grandes divisiones y a su vez hacia abajo se pueden dar otras modificaciones distintas entre ellas, ¿no? Aquí, por ejemplo, fortalezas de esta forma de división adecuada para cambios rápidos en un entorno inestable, ¿no? dirigida a la satisfacción del cliente porque la responsabilidad del producto y los puntos de contacto son claros, implica así una alta coordinación entre las diferentes funciones que tienen, permite que las unidades se adapten a las diferencias de los productos, las regiones y los clientes, ¿no? Y es mejor para organizaciones grandes con varios productos, ¿no? Aquí lo que se tiene es que se descentraliza la toma de decisiones y como debilidad es que elimina economías de escala en departamentos funcionales, conduce a una coordinación de eficiencia entre las líneas de producto, elimina competencias profundas y especialización técnica y dificulta la integración y estandarización entre las líneas de producto, ¿no? Y el segundo punto que habíamos tocado en las primeras láminas era el de coordinación. Coordinación básicamente es el proceso de sincronizar, armonizar las diferentes actividades para realizarlas con oportunidad y calidad, ¿no? Es indispensable de todas maneras que la división del trabajo se sustente en la coordinación, ¿no? La cual consiste en lograr la unidad de esfuerzos de forma tal que las funciones y los resultados se hagan sin, evitando las duplicidades, tiempos ociosos y fugas de responsabilidad, ¿no? La importancia de la coordinación puede ejemplificarse de manera sencilla en una organización de un equipo de remo, ¿no? Nada sirve contar con magníficos remeros especialistas y haberles asignado su posición de trabajo si es que no hay sincronización, ¿no? Si en el equipo de remo no se sincronizan, no hay armonía, va a fracasar, ¿no? Entonces, la eficacia de cualquier sistema organizacional está en relación directa con la coordinación, la misma que se obtiene a través del establecimiento de líneas de comunicación y de autoridades fluidas, ¿ok? ¿Hasta acá alguna consulta, señores alumnos? Ok. Pasemos entonces a los modelos de organización, ¿no? Este es otro de los tópicos que vamos a tocar. Estos modelos de organización se van a referir a los diferentes tipos, sistemas, modelos, ¿no? o estructuras organizacionales que puede implantar una empresa, ¿no? La estructura es la forma de disponer los niveles jerárquicos, ¿no? La determinación de la clase de organización o estructura más adecuada depende de factores tales como el giro, la magnitud, la característica, los recursos, los objetivos, el tipo, el volumen de producción de la empresa. Los tipos más comunes son este, el lineal o militar, ¿no? Se caracteriza básicamente porque la autoridad se concentra en una persona que toma las decisiones y él tiene la responsabilidad del mando, ¿no? El superior asigna y distribuye el trabajo a los subalternos quienes reportan a un solo jefe, ¿no? Se le conoce como organización lineal o militar porque se originó en situaciones militares ya que la autoridad y la responsabilidad se transmiten íntegramente por una sola línea. Yo le podría decir que este es el modelo pues de la de organización también que tiene la iglesia, ¿no? La iglesia tiene un modelo de organización lineal, ¿no? Igual que el del ejército, ¿no? El general toma la decisión, se la transmite al coronel, el coronel la baja al comandante, el comandante al mayor, el mayor al capitán, el capitán al teniente, teniente al alférez, el alférez se la baja igual a los suboficiales para que finalmente sea ejecutada tal cual dio la orden el general, ¿no? La toma en la cabeza y el cuerpo hace lo que la cabeza dice. El líneo funcional, ¿no? Esta es una forma de organización de la empresa que se usa con mayor frecuencia, aquí se basa en agrupar funciones de acuerdo con las áreas funcionales de la empresa, las más comunes pueden ser mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, producción, sistemas, ¿no? Entonces, en base a esa especialización se hace una forma de distribución, otra es por staff, ¿no? Este tipo de estructuras surge de la necesidad de contar con ayudas de especialistas en el manejo de algunos conocimientos, ¿no? Tengo, tengo, por ejemplo, mi staff jurídico, mi staff de planeamiento, ¿no? Que son entes que pueden ser asesores o de apoyo, ¿no? La organización staff carece de autoridad de línea o poder para imponer sus decisiones. La autoridad que representa se representa por líneas medio punteadas, mientras que la autoridad lineal se representa con una línea continua. Acá, por ejemplo, vemos el ejemplo es el del asesor jurídico, ¿no? El asesor jurídico es una forma de organización tipo staff. Otra manera son los famosos comités, ¿no? Consiste en asignar funciones o proyectos a un grupo de personas de la empresa que se reúnen y se comprometen para discutir y decidir, ¿no? Asuntos que le encomiendan. Los comités generalmente son de carácter temporal y existen en combinación con otros tipos de estructura. Por ejemplo, acá tenemos una organización y que ha generado su comité de higiene y seguridad. Recuerden que cuando creen un comité asignenles la tarea, tiene que estar en el documento que los crea, asignenles la tarea, las funciones, las responsabilidades y el plazo de entrega del producto. Porque si no, el comité nunca entrega nada, ¿no? A veces decía un, ya un, tenía un, un jefe antiguo, ¿no? Que decía, si tú quieres que algo no salga, crea un comité y asígnaselo a ese comité, ¿no? Porque nadie quiere tomar las responsabilidades en el comité y como todos están ocupados en sus trabajos, pues nadie, nadie lo quiere dirigir, nadie le quiere dedicar mucho tiempo a los comités, ¿no? Entonces, consejos, si es que en algún momento están en una organización, tienen que crear comité, asignenle cuáles van a ser las funciones, ¿no? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Quién va a ser el presidente del grupo o quién es secretario y cuándo tienen que entregar el trabajo? Póngales un tiempo, porque si no, como les digo, los comités pueden no, este, no responder adecuadamente. Comités más usados, el directivo, ¿no? El comité directivo integrado por los accionistas, la alta dirección de una empresa, puede haber también comités de tipo ejecutivo, nombrado por los directivos para que ejecuten algunos acuerdos, los de vigilancia, comités de vigilancia, personal de confianza que se encarga de supervisar las labores de los empleados de la empresa, un comité consultivo formado por especialistas dado sus conocimientos o estudios, ¿no? Otra forma de organizar es multidivisional, ¿no? Este tipo de estructura es propia de las grandes empresas, ¿no? Por la magnitud de sus operaciones y para lograr una mayor eficiencia, la organización se va a subdividir en unidades, ¿no? Para lograr una mayor eficiencia, Por ejemplo, ahí tenemos un presidente en Latinoamérica que tiene su división de refrescos de coca, cola, su división de agua purificada y su división de bebidas energizantes, ¿no? Es un ejemplo de una estructura multidivisional. Luego tenemos los holdings, ¿no? Los holdings que son, es una sociedad, ¿no? Que está constituida por diversas empresas de giros diferentes, ¿no? Con funciones y administración independiente, ¿no? Puede ser también una empresa que dependa de unidades de negocios autónomas que forman parte de una matriz, ¿no? Sin embargo, cada unidad de negocio funciona independientemente y mantiene los nombres originales de sus empresas, ¿no? Son grandes corporativos. Modelo matricial, ¿no? El modelo matricial es una estructura propia también de grandes empresas, ¿no? Se conoce también como organización de matriz, de parrilla o de proyectos, ¿no? Es una combinación de diferentes tipos de organización y consiste en combinar la departamentalización por proyectos con la de funciones, ¿no? De esta manera hay un gerente funcional a cargo de las labores inherentes a ese departamento y también hay un gerente de proyectos que es el responsable de los resultados de los objetivos de los proyectos. Aquí, por ejemplo, podemos ver los involucrados en el proyecto reportan al gerente del proyecto, pero para sus funciones normales reportan a los jefes de sus respectivos departamentos, ¿no? Es un poco híbrido, ¿no? Porque yo, de repente, que trabajo en una sola área, de manera temporal voy a tener dos jefes, ¿no? Un jefe habitual al que le rindo mis actividades habituales, ¿no? Y lo que siempre realizo y voy a tener otro jefe de manera interina cuando la compañía cree algún proyecto, ¿no? Al cual también le tengo que responder y con más rigor todavía porque ese jefe de proyectos hay plazos, ¿no? En las cuales yo tengo que ejecutar, ¿no? Para los trabajadores se vuelve un poco estresante este modelo porque ambos jefes solicitan, pues, el cumplimiento de las tareas en plazos establecidos, ¿no? Este es el modelo, ¿no? Este que avalamos, yo puedo tener este, yo puedo ser el jefe de diseño preliminar y puedo tener un conjunto de trabajadores o el jefe de mecánica o el jefe eléctrico o el hidráulico o el de metalurgia, pero puedo tener un gerente de un proyecto A que trabaja con personal de las diferentes áreas, ¿no? O un proyecto B, un proyecto C, un proyecto D, ¿no? Estos gerentes trabajan de manera transversal a todas las áreas de la organización. ¿Qué ventaja tiene? Está orientado, pues, a resultados finales, a que se conserva la especialidad de profesional, o sea, cada vez que se desarrolla un problema intervienen todos los especialistas correspondientes, indica la responsabilidad del producto. ¿Qué es de ventaja? Hay conflicto entre la autoridad organizacional. Siempre los dos gerentes se contraponen, hay un poco de recelos entre ambos, ¿no? Posibilidad de desunión entre quienes están al mando y requiere un gerente eficaz en relaciones interpersonales, ¿no? Otra forma es el de las transnacionales o globales, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos tener formas de organización como las divisiones internacionales, se mantiene aquí la estructura del país de origen y la división internacional opera de forma similar, ¿no? Tiene una ventaja de la transferencia de tecnología y la desventaja de la falta de adaptaciones locales de los productos a la situación del país, ¿no? Aquí, ese es uno de los ejemplos, división internacional. Otro de los ejemplos es el de sucursal internacional, actúa independientemente de la matriz, ¿no? Y las áreas funcionales se van a estructurar de manera regional, ¿no? O tenemos la forma integrada, ¿no? La empresa se va a fraccionar en diferentes divisiones que se dirigen desde la base internacional. O tenemos modelos de estructuras mixtas también, ¿no? Se aprovechan aquí las ventajas de las distintas estructuras anteriores y cada empresa nacional funciona independiente, pero colabora y comparte capacidades con otras empresas, ¿no? Se utilizan básicamente para grandes empresas. Acá tenemos la dirección corporativa, el director de Latinoamérica, el de Estados Unidos y el de Asia y cada uno pues tiene sus compañías que son distintas, Uno, dos, tres, una transnacional de tipo global. Bien, y a continuación para ver un poco sobre el tema de técnicas de organización, ¿no? Son las técnicas que se van a utilizar en el proceso de organización, deben aplicarse de acuerdo con las necesidades de cada empresa. Este es un concepto que tiene que quedarle claro. Esto va a depender de cada empresa, no existe una receta única, ¿no? ¿Qué principios deben haber durante todas las etapas del proceso de organización? Siempre tiene que estar el principio de la misión, ¿no? ¿Para qué existe mi organización? Tiene que estar el principio de simplificación y especialización. O sea, debo hacer las cosas de la manera más simple posible y especialización, que tenga personal especializado, ¿no? El tema de la jerarquía, ¿no? Tienen que haber jefes, ¿no? Tienen que haber un orden, tiene que haber paridad de autoridad y responsabilidad también, unidad de mando, difusión, amplitud o tramos de control y tiene que haber bastante coordinación y adecuación, ¿no? ¿Qué tipos de estructuras organizativas podemos ver, ¿no? Ya habíamos visto que pueden ser verticales u horizontales, ¿no? Estas pueden estar relacionadas en un mismo organigrama y esto va a depender del tamaño que tiene la organización. Cuanto más grande es la organización, va a tener mayores niveles jerárquicos y mayor cantidad de puestos de trabajo en cada nivel, ¿no? A continuación, un resumen, ¿no? De las principales características de cada una de las estructuras, ¿no? La estructura vertical, por ejemplo, el trabajo es ascendente, ¿no? Hay poca colaboración entre los departamentos, hay control, coordinación y supervisión por la jerarquía vertical, los gerentes toman decisiones de los niveles superiores mediante su autoridad, hay una alta efectividad, promueve la producción eficiente y desarrollo de habilidades y en un entorno pues cambiante existe un sobrecargo en los niveles jerárquicos, ¿no? En cambio, la estructura horizontal trata de unir el nivel jerárquico más alto con el más bajo, ¿no? Rápidamente, en estas estructuras horizontales uno puede tomar decisiones muy rápido porque se entera rápido de la problemática, ¿no? Hay una formación alrededor de los flujos de trabajo, no se emplean funciones departamentales, hay menor cantidad de directivos en función de apoyo, ¿no? Se forman equipos autoridirigidos, son la unidad de trabajo fundamental en la organización que aprende, hay límites entre las funciones casi, hay límites entre las funciones casi desaparecen, ¿no? Los equipos incluyen miembros de otras áreas funcionales, ¿no? Otro de los conceptos que hay es el de integración organizacional, ¿no? Tanto las estructuras verticales u horizontales, si bien es cierto, crean beneficios y ventajas para un funcionamiento eficaz de la organización, hay diferentes puestos también de trabajo que se vuelven más especializados, ¿no? Y cumplen mejor sus actividades, ¿no? Pero, algunas veces o muchas veces estas unidades de trabajo se separan unas de otras y generan, pues, debido a falta de comunicación, coordinación, que puede generar daño en la organización. Entonces, Jones, en el 2008, define integración como el proceso de coordinar varias tareas, funciones y divisiones para que trabajen juntas y no con propósitos distintos, ¿no? Es aquí que viene un reto muy grande para el gerente, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que todas las áreas en la organización estén integradas, ¿no? De esa manera todos trabajan para conseguir el objetivo común de la organización. Existen siete mecanismos de integración que van a beneficiar a la empresa de acuerdo a Jones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el primero de ellos es el de jerarquía de la autoridad, ¿no? Se debe integrar una clasificación de empleados al especificar quién reporta a quién, ¿no? Otro de los principios, el de contacto directo, los gerentes se deben reunir para coordinar actividades. El tercero, funciones de vinculación, ¿no? Un gerente específico recibe responsabilidad de coordinar con gerentes de otras subunidades a nombre de su subunidad. El cuarto, ¿no? El de fuerza de tarea, los gerentes se reúnen en comités temporales para coordinar actividades interfuncionales. El quinto, el de equipo, ¿no? Los gerentes se van a reunir regularmente en comités permanentes para coordinar actividades. El sexto es el papel de integración, se establece un nuevo papel para coordinar las actividades de dos o más divisiones o más funciones. Y el departamento de integración, se tiene que crear un departamento para coordinar las actividades de funciones o de divisiones. Esos son los siete mecanismos de integración que plantea Jones. Y un poco para tocar el tema del organigrama, ¿no? El organigrama es el esqueleto o dibujo que muestra los principios estructurales de toda organización. En ella se resumen todos los puestos de trabajo, la comunicación, la delegación, la autoridad, toma decisiones. Es el grado de autoridad de cada puesto, el sistema formal más no del sistema informal. Para diseñar un organigrama debemos tener en cuenta estas recomendaciones. Primero, el organigrama debe ser claro, conciso, actual y fácil de entender. Se debe tener en cuenta las unidades orgánicas que son los elementos que cumplen las funciones y que se interrelacionan en la organización. Estas normalmente tienen que ser las unidades de dirección, las unidades de línea, las de apoyo, las de asesoría, las de control y las consultivas. A continuación vamos a ver un modelo de organigrama, posición de las unidades orgánicas, las líneas siempre van hacia abajo, las direcciones están en la parte de arriba, las unidades de control están en el lado izquierdo, las consultivas en el lado derecho, las asesorías están en el lado derecho, al igual que las de apoyo en el lado izquierdo. Esa es la estructura que tiene que tener un organigrama. Recuerden eso, siempre las de apoyo al lado izquierdo y las de asesoría al lado derecho y las de control igual al lado izquierdo. Tercero, las formas a usar en el organigrama siempre tienen que ser las mismas en todas las unidades y pueden ser representadas por cuadrados, rectángulos, círculos o elipses, como gusten. Las líneas que son los conectores entre las unidades orgánicas pueden ser continuas o discontinuas en el caso de las unidades de asesoría. En ángulos rectos, si estas líneas representan comunicación o la subordinación y las jerarquías que existan en la organización. Se recomienda que los bordes de las figuras no estén resaltados o que las líneas empleadas estén resaltadas, todas las figuras deben ser del mismo tipo. Igualmente, que las formas no estén sombreadas o coloreadas, ya que los colores pueden suponer diferentes significados. Entonces, tiene que ser todo de un mismo color. No usar siglas o habilitaturas como gerente de recursos humanos en vez de ello de decir gerente de recursos humanos completo. Y se recomienda que no existan niveles jerárquicos ficticios, es decir, que toda línea nace en una unidad orgánica y debe terminar en otra. Este es el ejemplo, por ejemplo, de un organigrama. Tenemos el gerente general arriba, el gerente de informática que es de apoyo al lado izquierdo, el jurídico que es asesoría al lado derecho, las líneas que son operaciones, marketing, finanzas, es un modelo. Y ya para terminar vamos a tocar dos conceptos que tienen que ver también con la organización. Vamos a hablar un poco de lo que es el poder y la autoridad. Entendemos como poder la capacidad que tienen los individuos o los grupos para inducir o influir en las creencias o acciones de otras personas. Está relacionado con el cargo que se puede ocupar en una organización. Y hablamos del principio de autoridad cuando es una forma también de poder la autoridad y se refiere al derecho que tiene una persona inherente al cargo y a su capacidad de discrecionalidad en la toma de decisiones que afecten a otros. Es un poder legítimo basado en la autoridad formal del conocimiento ya sea por un experto o un grado de conocimiento específico. ¿Qué tipos de autoridad podemos tener? La autoridad lineal es una autoridad legítima que recae en un gerente o un directivo en la cual tiene la responsabilidad directa a lo largo de toda la cadena jerárquica en una organización. Ejemplo, puede ser un director de un hospital. Su función principal es identificar las metas y las tareas que se tienen que realizar a lo largo del periodo. Otra puede ser la autoridad de staff. Esta autoridad es ejercida por personas o grupos que ofrecen servicios o asesorías a la organización. Generalmente, estas personas son expertas en un tema, finanzas, derechos, siendo este poder del experto que le da la autoridad para poder planificar, controlar o proponer opciones con el fin de lograr los objetivos. El de autoridad funcional. Esta recae normalmente en los miembros del staff en donde son encargados de brindar asesorías a los miembros de la línea de mando. Temporalmente se les encarga eso. Otro de los conceptos que tenemos es el de la delegación de autoridad. Esta suele ser brindada de un funcionario hacia sus colaboradores y puede darse de manera descentralizada o de manera centralizada. La autoridad podrá recaer en varias personas o áreas o en unas cuantas. Recuerden que yo puedo delegar autoridad, pero no puedo delegar la responsabilidad. La responsabilidad va a seguir continuando en los directivos por más que haya delegado su autoridad. ¿Ok? Y en cuanto a los tipos de poder es importante resaltar los diferentes tipos de poder. Según Stoner las fuentes o bases de poder llevan a identificar los siguientes. el poder de recompensa por ejemplo el poder que debería del hecho de que una persona denominada el influyente tiene la capacidad para recompensar a otra persona denominada el influido por cumplir sus órdenes. El poder coercitivo el lado negativo del poder de recompensa se basa en la capacidad del influyente para sancionar al influido el poder coercitivo. Si no me hace escaso empiezo a programar los domingos de turno seis horas va a ser en la mañana de ocho a dos. El poder del experto el poder que se fundamenta en la idea del concepto que el influyente tiene conocimientos específicos o experiencia relevante que el influido no tiene. Como él sabe más ya tengo que hacer caso. El poder de referente el poder que se basa en el deseo o influido de ser como el influyente o identificarse con él. Y el poder legítimo el poder que existe cuando un subordinado o influido reconoce que el influyente tiene el derecho o la capacidad lícita para ejercer influencia dentro de ciertos límites también conocido como la autoridad formal. Puede ser un directivo un jefe tiene ese poder el poder legítimo. Entonces el uso eficaz del poder sobre este tema en realidad no hay reglas o procesos definidos que nos indiquen cuál es el uso eficaz del poder pero debe haber un equilibrio necesario de acuerdo con las características de las personas y los objetivos que se persigan. Los directivos están obligados a hacer el mejor uso posible del poder. Ya como conclusiones quiero que se queden con estos puntos. La especialización del trabajo se refiere a dividir las actividades laborales en tareas separadas. La departamentalización implica agrupar los puestos de trabajo en cualquiera de las cinco formas ya sea funcional por producto cliente geográfica por proceso u otras más que hemos tocado. La centralización y descentralización tiene que ver con dónde se toman la mayoría de las decisiones. Cuarto, la autoridad responsabilidad y poder tiene que ver con la forma de realizar el trabajo dentro de la organización. La autoridad ya dijimos se refiere a los derechos inherentes a la posición generencial temporal para dar órdenes y esperar que las obedezcan. Mientras que la responsabilidad se refiere a la obligación de lograr resultados cuando se les ha delegado autoridad mientras que el poder es la capacidad que tiene un individuo de influir en decisiones y no es lo mismo que autoridad. El alcance del control que se refiere básicamente al número de subalternos que un gerente puede administrar de manera eficiente y eficaz y la formalización que nos describe el grado de estandarización del trabajo que se realiza en la organización y el grado en que la conducta de los empleados está guiada por las reglas y procedimientos. Bien, señores alumnos, esto ha sido todo, creo que hemos terminado a la hora. Estos son los textos utilizados para la presente clase. Si desean mayor información, aquí pueden encontrar más sobre el tema de organización. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta, alguna duda. bien, ok, si no, nos quedamos acá. Doctor Alvites. Gracias, doctor Romero. Bien, entonces, nos vemos mañana en la clase de salud pública y luego el sábado para las prácticas. Gracias. Gracias.